Timbraque, 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 timbraque Que me conocen saben que no ando jugando Dividim la distorción que parece ya mal Dividimos esta maquita y esta maquita Dividimos esta maquita Uh, que se te pasó el tren, aunque yo quisiera darte chance, ya los frenos no se ven Uh, no hay nadie que me pare, que me pongan una de Don Julio pa' que el party no se acabe Cantando, rolando, bien freaky, chingando, timbra que timbra, no estoy contestando Mensajes de voz mientras yo ando vibrando, me vale, que esta noche va pa' largo Con timbra que timbra, que para estar llamando, en la discoteca esta motita estoy rolando Me pasan por enfrente y me los paso por de abajo, los que me conocen saben que no ando jugando Música una distortita esta moquita estoy rolando Gracias por ver el video.